¿Qué tal? Bienvenidos a la continuación o a la segunda parte de los abrillantadores para llantas. En verdad, yo les agradezco a los seguidores porque se tomaron el tiempo de darnos otros remedios caseros. ¿Quieres saber cuáles fueron los que ellos nos dijeron? Acompáñame a ver este video que aquí te voy a explicar cuáles son. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien, uno vamos a ocupar un poco de cloro o cloralex o limpiador de ropa o blanqueador o no sé cómo lo conozcan en tu país. Vamos a agarrar una pequeña porción, muy pequeña. Bueno, en mi caso yo lo voy a hacer porque va a ser para una sola prueba, pero si tú ves que este método funciona, adelante. Enseguida igual vamos a ocupar un poco de almorol que nosotros decidimos comprar. Este almorol nos dijeron que es de gel y sale mejor que el normal. Entonces, de igual manera voy a agarrar una poca porción ya que esto lo vamos a ocupar para la prueba. Sí amigos, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ocupar un poco de agua natural, ya sea de la llave o de garrafón, no hay ningún problema. Vamos a utilizar cualquier tipo de agua siempre y cuando sea natural. Vamos a ocupar unos pequeños trapos, vamos a ocupar el clarasol, vamos a ocupar también el almorol, vamos a ver qué tal funciona. También vamos a ocupar un poco de agua natural, vamos a necesitar también un poco de glicerina y para finalizar vamos a utilizar nuestra Coca-Cola. Bien, aquí tenemos ya nuestros productos, pero yo voy a comenzar por utilizar el almorol que ya lo habíamos comprado. Este producto ustedes lo pueden comprar en los lugares donde venden productos de limpieza. Bueno, ahí nosotros es donde lo encontramos. Como les comentaba, voy a comenzar por utilizar este producto. Me mencionan que no nos quiebremos tanto la cabeza, vamos a ver si realmente funciona o no funciona. Vamos a hacer la aplicación necesaria, en mi caso yo lo estoy haciendo con unos pedazos de franela para hacer la aplicación más rápida. Ya sea que tú puedes ocupar una esponja o de igual manera una franela. Como pueden observar, aquí ya está el resultado. La verdad es que no te voy a mentir, se ve bastante bien, se ve con demasiado brillo. La verdad a mí me gustó, ahora le va a tocar el turno del agua con la glicerina. Sí, acompáñame a verlo. Ahora sí, aquí ya tenemos los dos productos, agua y glicerina. Me comentaban que al menos tiene que ser un 50 o 50 o puede ser un 60% de agua y debe de ser el 50% de glicerina. Esto es para tener una buena mezcla. En seguida de eso, ahora sí, una vez que ya tengamos la mezcla hecha, voy a ocupar otro pedazo de franela para ver los resultados que podemos llegar a obtener de este producto o este remedio casero. Lo voy a comenzar a aplicar por toda la llanta, bueno, la mitad de la llanta. Recuerden que esto es para hacer comparaciones y ver qué tal nos funciona este producto. Lamentablemente, como este producto entre la grasa y el agua no se llevan, es un poco complicado de aplicarlo. Solamente tenemos que ser un poco pacientes para lograr este resultado, ya que como pueden observar, se separa completamente, ya que estos materiales no son compatibles. Ahora sí, finalmente voy a pasarle otro pedazo de franela, ahora sí, para ir retirando los excesos y ver qué tal nos quedó. Como pueden observar, si ustedes lo hacen con la tranquilidad, como les mencionaba, puede que les quede como el almorol. La verdad es que yo noto un gran cambio entre el agua con glicerina y el almorol. Ahora sí, como pueden observar, del lado derecho tengo el almorol y del lado izquierdo el agua con la glicerina. Prácticamente los dos se ven igual, pero el único problema es que del lado izquierdo se siente un poco grasosa la llanta. Pero eso ya dependería de ustedes. Vamos con el tercer abrillantador. De igual manera, yo voy a ocupar la mitad de la llanta para ver. En este caso tengo un poco de glicerina, voy a aplicarle el cloro o clarasol o no sé cómo lo conozcan en su país. De esta manera me comentaron que tiene que ser el 50 y 50% para que tengamos una buena mezcla. Vamos a ocupar cualquier cuchara o cualquier objeto para mezclar estos dos materiales. Una vez que ya tengamos la mezcla hecha, ahora sí, vamos a continuar con la aplicación. Vamos a ver qué tal funciona. Pero la verdad es que yo le soy muy muy sincero. A menos y a mi parecer, yo no recomendaría este producto. Porque como es un producto un poco abrasivo, puede que empiece a cuartear nuestras llantas. O lo peor es que nos empiece a hacer porosas las llantas y por ahí se empiece a salir al aire. Entonces yo no recomiendo este abrillantador. Pero es sobre su responsabilidad a ver qué tal funciona. Les puedo decir que sí, sí funciona. La verdad es que sí brilla. Estoy sorprendido con el resultado. Pero como les comentaba anteriormente, yo no lo recomendaría por lo mismo que les comenté anteriormente. Ahora sí, vamos con el cuarto abrillantador. Acompáñame a verlo. Llegamos con la Coca-Cola. Anteriormente habíamos usado solamente la Coca-Cola sola. Pero nos mencionaron que utilizando glicerina podemos mejorar este resultado. Entonces, vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver qué tal nos funciona. Ya saben, para esto vamos a mezclar un poco de glicerina con Coca-Cola. Y de igual manera lo vamos a mezclar utilizando una cuchara. Ahora sí, ya que tenemos nuestra mezcla, vamos a continuar con la aplicación. Voy a ocupar un pedazo de franela para hacer la aplicación de nuestro abrillantador a la llanta. Déjenme decirle que de igual manera que el agua con la glicerina cuesta un poco, pero la verdad no es tan tan difícil. Sí cuesta ponerlo, pero la verdad es que los resultados se ven bastante bien. Como les comento, todo lleva su preparación, todo lleva su tiempo. Y lo que yo les recomiendo es que lo hagan con demasiada tranquilidad. Como pueden observar, los dos se ven perfectos, los dos se ven muy brillosos. Déjame decirte que sí hay una diferencia, ya que el clarasol se ve muy brilloso y la Coca-Cola se alcanza a ver opaco. Pero pues esto ya depende a las personas de cómo quieran que luzcan sus llantas. Es decir, hay muchas personas que les gusta que se vean sus llantas demasiado brillosas o hay personas que les gustan que se vean opacas y que parezcan nuevas. Estos abrillantadores yo se los dejo a su criterio y ustedes mismos juzguen, ustedes mismos califiquen. En fin, el abrillantador que a ustedes les guste más pueden ponerlo a prueba en su coche. Y sí, si quieren que hagamos un video cómo abrillantar y cómo darle color a los plásticos negros de nuestro coche, háznoslo saber en la caja de comentarios y dinos, ¿te interesa que hagamos ese video? Porque ese video para mí también es muy muy interesante. Pero bueno, aquí te dejamos los resultados y quiero que tú mismo juzgues y veas. Para mí se ven bastante, pero bastante bien. Pero en fin, hasta aquí terminamos este video de primera marcha. Si tienes algún comentario, háznoslo saber en la caja de comentarios, por favor. Y dinos, ¿qué nos hizo falta? Y si quieres que hagamos una tercera parte de abrillantadores, háznoslo saber en la caja de comentarios y dinos, ¿qué abrillantador tú nos recomiendas? Espero y en verdad este video te haya gustado. Y si te gustó este video, por favor, regálame tu grandioso like. No olvides suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Esto es Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!